Se dice que la elegancia y la distinción son habilidades sociales aprendidas para proyectar una imagen favorable. No obstante, existen mujeres que parecen poseer un don innato que les confiere una habilidad excepcional para comportarse, vestirse y comunicarse de manera elegante con los demás, lo que las hace ser reconocidas como mujeres elegantes y con clase. Es innegable que hay algo fascinante en las personas sofisticadas y elegantes que va más allá de lo material, pero todo es un conjunto, la mujer con clase que sabe vestirse bien, mostrarse gentil y cómoda consigo misma y que sabe dejar una buena impresión a donde quiera que vaya. Entonces, descubre en este video si tienes estos 11 rasgos de personalidad que definen a las mujeres elegantes y que pueden servir como puntos de reflexión para aquellas que buscan desarrollar su propia elegancia de una manera auténtica y personal. Número 1. No sigues estereotipos. Porque eres una mujer fiel a sí misma, vistes con base en tus propios gustos y comodidad, aunque siempre procuras mantener un equilibrio adecuado de elegancia y sofisticación. Asimismo, tienes una comprensión sólida de lo que te queda mejor según las características de tu piel y figura y sabes seleccionar la ropa y el maquillaje apropiados para cada ocasión. Número 2. Tienes un misterio sutil. Una mujer que proyecta elegancia y clase desde su interior generalmente tiene una cultura universal. Esto no significa que deba ser la persona más erudita del mundo, sino que tener conocimientos básicos de diferentes temas puede despertar cierta atracción en los demás debido al misterio que esto crea en torno a ella. Número 3. Te arreglas aunque sea para ti misma. Es común asociar la elegancia y el buen gusto con una imagen exterior atractiva y cuidada. Sin embargo, es importante destacar que la imagen no es el único factor que define a una persona con clase. Por lo general, una mujer elegante se preocupa por su aspecto porque le agrada y le hace sentir bien consigo misma. Y más allá de hacerlo para los demás, le gusta arreglarse para sí misma. Número 4. Eres puntual. La puntualidad es una muestra de autodisciplina y responsabilidad y esto se refleja en una mujer con clase. Ella valora su tiempo y el de los demás y entiende que cumplir con los horarios establecidos es una señal de respeto y consideración hacia otras personas, pues sabe que el tiempo de ella es tan valioso como el de los demás. Número 5. Hablas con dicción y gracia. Las personas elegantes suelen ser muy conscientes de lo que dicen y cómo lo dicen. Se esfuerzan por comunicarse con respeto y claridad y su pronunciación es cuidadosa y precisa. Además, evitan caer en conversaciones inapropiadas o faltas de respeto, manteniendo siempre un tono amable y cordial en sus interacciones con los demás. Número 6. Eres consciente de tus rasgos de personalidad. Las mujeres con clase tienen la habilidad de identificar sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en su personalidad. Por ejemplo, es posible que una mujer sea muy organizada, pero un poco tímida al conocer a nuevas personas. En este caso, ella es consciente de esta debilidad y se esfuerza por hablar un poco más al momento de presentarse, como parte de su compromiso de trabajar en sí misma y mejorar constantemente. Número 7. Aceptas tus errores. Las mujeres con clase comprenden que errar es de humanos y, en lugar de culpar a terceros, se responsabilizan por sus acciones, toman conciencia de sus errores y toman medidas para rectificarlos, en lugar de perder el enfoque y desviarse de su camino. Esta actitud de responsabilidad y autocontrol les permite crecer y mejorar constantemente y las distingue como personas elegantes y maduras. Número 8. Eres compasiva y empática. En lugar de mostrar desesperación o desinterés, las mujeres con clase demuestran empatía y son figuras con las que las personas se sienten cómodas para ser vulnerables. Saben cómo enviar mensajes de cariño y afecto cuando es necesario y son conscientes de que a veces lo que alguien necesita es simplemente sentirse escuchado y comprendido. Esta habilidad de conectar con los demás de manera auténtica y afectuosa es una de las muchas cualidades que distinguen a las mujeres elegantes. Número 9. Tienes objetivos y ambiciones. Las mujeres con clase tienen una gran determinación y mantienen sus ambiciones al frente y al centro de sus vidas. Se esfuerzan por avanzar en la dirección correcta para alcanzar sus objetivos y no permiten que las excusas se interpongan en su camino. Número 10. Eres educada con los demás. Un autor anónimo dijo una vez, trata a los demás con respeto, incluso a los que son rudos contigo, no porque sean amables, sino porque tú lo eres. Ser educada es una característica innata en las mujeres con clase. No lo hacen por esperar algo a cambio, sino porque es una parte natural de su personalidad. Número 11. Aprecias lo hermoso de la vida. Ser una mujer con clase también significa tener una gran apreciación por el entorno que la rodea y estar abierta a sorprenderse constantemente. Puede ser por medio del arte, la música, la pintura o cualquier otra estética que haga de su vida un lugar más hermoso. Esta actitud demuestra que la persona valora y disfruta la belleza que hay en el mundo y se permite ser inspirada por ella. Dicho esto, me encantaría conocer tu opinión sobre las señales que definen a las mujeres con clase y si te identificas con varias o cada una de ellas, escribe en los comentarios, soy elegante. De este modo sabré si tienes interés en este tipo de contenido. También me gustaría invitarte a visitar mi tienda en Amazon, donde encontrarás una selección cuidadosa de ropa, calzado, bolsos, accesorios y decoración del hogar, que en mi opinión te permitirán mostrar tu mejor versión con estilo y elegancia. Puedes encontrar el enlace en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Por favor, déjame un like y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.